Bienvenido al minuto de salud mental. La semana pasada hablamos sobre las herramientas para manejar emociones fuertes. Has aprendido o aprenderá sobre la respiración abdominal en sus lecciones de Second Step. La respiración abdominal es una gran herramienta para manejar cualquier emoción fuerte. Intentemos respirar profundo juntos. Continúa y cierre los ojos si lo desea y coloca tu mano sobre tu vientre. Respira profundo lentamente. Sienta cómo se mueve el abdomen y luego exhala lentamente sintiendo que el abdomen se mueve hacia adentro. Hagamos los dos veces más. Inhala lentamente y exhala. Una vez más. Inhala lentamente y exhala. Abres los ojos cuando estés listo. Ya me siento más relajada y estoy lista para continuar mi día. ¿Y tú? Recuerde que puedes usar la herramienta de respiración abdominal en cualquier momento que necesite ayuda para manejar una emoción fuerte. Gracias por escuchar.